Y ella lloraba, porque era doncella, y él también lloraba, pero encima de ella. Yo tenía cinco mujeres, con ellas vivía en el rancho, pero todas se me fueron, porque yo vivía borracho. La primera se me casó, con un señor sacristán, toda la noche estuvieron tiqui-tiqui-tiqui-tram. Ella lloraba, porque era doncella, y él también lloraba, pero encima de ella. Con la pinga para 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 ¡Opa! José lo Joaquín Guillén Y los milindrinos Con la pinga para ¡Rrrrr! ¡Rico! La segunda se me casó ¡Ay, ay, ay! Con un señor conductor Y no suelta la palanca Y a esa nadie la baja De ese berraco motor Y ella lloraba Porque era doncella Y él también lloraba Pero encima de ella Con la pinga para 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 ¡Ay, ay! Y a bailar Con la pinga para Así como Jorge Parra Salvaje Y esa pinga Las tiene locas La tercera se me casó Con un señor zapatero Y a bolear puntillas Toda la noche tuvieron Toda la noche tuvieron La aguja en el agujero Dios mío Y ella lloraba Porque era doncella Y él también lloraba Pero encima de ella Con la pinga para 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 Oiga, mis lindrinos Y que pinga para Arbrega Así es Joaquín Guillén Pero enamorado Pero enamorado La quinta se me casó Con un tal Diego Mejía Diego hijo de perra Y la niña le decía Que quería Y no podía Y pudo Que ella lloraba Porque era doncella Y él también lloraba Pero encima de ella Con la pinga para 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 ¡Ay señor! Que vos tanto es amor